¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese discurso rapero, declamado, donde se ha puesto siempre los puntos sobre así. A menudo mucha gente ha dicho, bueno, sois unos agoreros, lanzáis mensajes mesiánicos en los felices 90 de la España, va bien. Había mucha gente que despreciaba lo que decíamos. Y ver que ahora hay una nueva generación de políticos que han mamado nuestra música y nuestros mensajes y que los respetan, pues me llena de... ves que tu trabajo ha servido para algo más, ¿no? Para, pues, a lo que aspiras, aportar algo, ¿no? A la sociedad un poquito también, una vuelta de tuerca en la cabeza de la gente. César, ya 30 años, ¿no? 25, 26, 26. 26. ¿Cómo nace el proyecto? Para la gente que nos escucha en América, que de pronto el espíritu de Defcon 2 desde el comienzo se fraguó en ese Rang CD, el rapeo con las guitarras heavy. ¿Cómo se concibe el proyecto en la década de los 90? Bueno, lo que estamos haciendo con este nuevo disco es volver a recuperar un poco el concepto primigenio de lo que era Defcon 2, de lo que pretendíamos que fuera. Éramos unos amateurs metidos en un mundo que desconocíamos. Solo gracias a Julián Hernández de Siniestro pudimos sacar algunos discos, pero de aquellos tres discos, la maqueta más dos discos que editamos, hasta Armas para el Pueblo, que fue el disco que nos dio a conocer un poco más a nivel mayoritario. Esa primera época nunca hemos tocado esos temas, de esos discos, nunca hemos, nunca hemos, porque en aquella época no sabíamos llevarla directo. Entonces hay un público muy fan de esa época y el año pasado, cuando hicimos la gira 25 años, la planteamos como volver un poco un viaje en el tiempo a recuperar aquellos viejos temas que recompusimos, regrabamos y ofrecíamos en directo. Esto ha funcionado muy bien y eso propició que nos decidiéramos a grabar nuevos temas en esa misma onda all school, muy homenaje a lo que es Randy MC y sus primeros discos, y recuperando un poco el espíritu más rapero y hip hopero de Defcon 2 de sus inicios, que en la época éramos mucho más chapuceros y más ignorantes. Entonces ahora ya con el conocimiento de 25 años en la carretera, puedes plantearte hacer este tipo de cosas, que por cierto, bueno, pues lleva un día en la calle, pero está gustando mucho a los fans, a la gente que le mola a Def, ¿no? Defcon 2, 2 tenores, incluye 17 canciones, 6 temas nuevos, 6 nuevas remezclas, 5 regrabaciones, colaboraciones, más novela, bueno, novela en tu labor como escritor, que es importante. ¿Sigues apostando a la multinacional Warner, aunque provenís de DRO, ¿no? Hombre, nosotros llevamos en Warner desde el año 90, es decir, del segundo asalto ya lo editamos con, no era Warner, era DRO, la discográfica, y firmamos con ellos entonces, luego ellos fueron absorbidos por la multinacional Warner, y lo que tenemos con Warner es una reacción, ante todo, familiar, porque, bueno, todos los, el director general y todo el jefe de Producto Nacional, aunque, vamos, hemos crecido juntos, estamos envejeciendo juntos, y hay una complicidad y hay una libertad creativa, es decir, nosotros trabajamos como un colectivo autogestionado absolutamente, porque contamos con la confianza de Warner, que con los presupuestos, por cierto, cada día más exiguos, nos sigue permitiendo libertad creativa, es decir, ellos nunca nos piden una maqueta, ni nos dicen a ver qué vais a decir, no, no, simplemente nos dejan trabajar, porque confían en nosotros, les gusta y apuestan por nuestra creatividad como es, y eso es algo muy, muy difícil de encontrar hoy día, en cualquier independiente. Espectáculo denso, esa densidad que ponéis en los vivos, con los saldos, con la potencia, viene de ese hardcore, ¿no? De ese poderío noventero que habéis marcado en este país, con ese rapeo, entre todos, dando la caña con la palabra como arma de vindicación. Sí, nosotros, de estos políticos jóvenes nuevos que han mamado esa vindicación musical, como cabecera para llegar a estos momentos. A nosotros la música nos la ha dado todo, y es decir, es lo que nuestra vida tiene sentido porque nos dedicamos a esto, cuando llevas 25 años en este rollo, nunca hemos pretendido ser estrellas del rock, nunca hemos pretendido hacernos ricos, solo hemos pretendido abrir un canal de comunicación con la gente para poder contar nuestra visión del mundo y poder tocar cuanto más mejor y poder vivir en la carretera, porque el espíritu que nos gusta es ese, es lo que nos anima a levantarnos cada día. Entonces, poder seguir sacando discos después de tanto tiempo, tener un público que te sigue, que incluso entiende que, como es el caso de Dos Tenores, este nuevo disco, vuelvas a tu esencia rapera, hip-hopera inicial, que podrías decir, puedes chocar con el público más metaleo que también te sigue. No, no, lo entienden perfectamente, les gusta, y pues es un privilegio maravilloso que estamos muy orgullosos. Es, sobre todo, gozar de libertad creativa y gozar de seguir manteniendo abierto un canal de comunicación con la gente y con la vida de la gente, con varias generaciones, porque tenemos incluso el fenómeno del padre y el hijo que vienen a los conciertos ya, que los dos son fans y, bueno, pues eso es lo que nos anima a seguir, pese a lo mal que está el mundo, pese a lo mal que estamos todos haciendo equilibrios mensualmente para poder pagar el alquiler, hay que mantener la ilusión, hay que mantener la fuerza para decir lo que piensas, seguir en la calle, seguir divirtiendo, seguir entreteniendo y seguir dando esperanza a la gente para seguir adelante. Porque se pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas. Muchos cambios. Nosotros, te perdona, que los presupuestos, insisto, con los que trabajamos ahora son exiguos y ridículos, pero situaciones apretadas, discurros, rabia. Dilo a nosotros que teníamos un editor y ahora somos editores y nos vemos y deseamos. Pero todos seguimos adelante haciendo lo que nos gusta y adaptándonos. Y si hay que hacer estos cambios, se hacen, pero lo importante es seguir y seguir lanzando un mensaje positivo a la gente. Bueno, un orgullo para nosotros, César Strawberry en Mariscalro. Es una alegría siempre verte. ¿Me permites un piropo? ¿Te has hecho cambio de sangre como los Rolling Stones o algo? Porque estás impecable. Muchas gracias. No te he visto nunca tan joven, ¿no? De verdad, César. Muchas gracias. O tienes pareja, no sé, te veo mejor que te brilla la piel, estás guapo, los anillos. Muchas gracias. No, es verdad. ¿Algún cambio en tu vida o esta energía? No, lo que también te iba a comentar que le debemos todo al grupo hasta el punto de que le debemos la salud. Porque tener un grupo que, como decías antes, sugerías, ofrece un directo muy dinámico en el que hay que estar muy en forma, nos ha obligado a mantenernos muy en forma, cosa que si no, no hubiéramos hecho jamás. Es decir, el taxi de Buenos Aires que armasteis un quilombo al aire libre en aquel predio cerquita del Estadio River Play en Buenos Aires, que fue los argentinos se quedaron... Pues todo eso, mantener eso y con la edad que ya vamos cumpliendo, que yo ya tengo 50 años, exige una forma física, una alimentación, hacerte una vida que te permita, ante todo, poder seguir tocando. Entonces, de alguna manera, le debemos también la salud. Jesús Arispón también está haciendo un bollón de deporte. Me produciendo también. Pero también creo que todos nos hemos animado por el deporte, por el mantenerte, pero más que nada, no por una cuestión narcisista, sino por poder salir al escenario a darlo todo y a hacer una hora y media de concierto dejándote el alma. Bueno, en Muñeza, luego hablamos un poquito, porque tienes algo de preguntarle, porque siempre César... Hombre, con César siempre hay miles de cosas con las que hablar. Es el punto intelectual que nos encanta, ¿no? Tantas cosas. A mí el Hipoteca de Tú, claro, es una de las canciones más sangrantes que habéis hecho. No sé si prefieres otra cosa. ¿Hay nuevas? ¿Hay remixes como este Hipoteca de Tú? Bueno, yo prefiero que... Podemos oír... ¿Algo nuevo? O lo que quieras. Sí, por ejemplo, Habrá que morirse más, que es el single. Bien, lo he pinchado. Es una canción que... que me gustaría que sonara así, porque creo que es una canción muy actual. De hecho, salió antes de ayer un artículo en un medio generalista en el país, concretamente, que hablaba de... Concretamente de esto, que nacen pocos y mueren menos. Y esto te dio pie. Claro, esto habla justamente de esto. Claro, es una canción que habla sobre... Se extermina. Sobre este dislate en el que vivimos y en el que no queremos tener hijos. Nos vasectomizamos, como en mi caso. Y luego... Pero sin embargo, luego se vive mucho. La geriatría propicia que vivamos muchísimo tiempo, ¿no? Este, de alguna manera, esa contradicción... No lo caustó casi con sentido. Es guerra entre bastones y pañales. Eso es el futuro Armagedón. Qué buenas frases siempre deja el Stauberri. Lo escuchamos. Nuevo tema para este Death con 2. Dos tenores. Warner lo lanza. Es la historia de una de las bandas más grandes que ha dado la palabra, la vindicación y la caña en nuestro país y en Latinoamérica. Yo reitero, los vi la última vez hace unos tres años en Buenos Aires en el Pexy Music Festival. Sí, estuvo genial. Y la verdad es que se quedaba acojonado. Está César Stauberri aquí con nosotros. Este material habla de una vuelta al sonido más old school de la banda. Los comienzos en los 90, precursores absolutos de ese metal con el idioma y la palabra en castellano, muy entendible. Sois casi una crónica social en tu faceta de escritor. Lo plasmas también en las letras. Bueno, nosotros hemos intentado siempre dar un punto de vista sobre el mundo en el que vivíamos y sobre el entorno. Un punto de vista muy crítico, pero también muy socarrón, con mucho humor. Tampoco hemos pretendido aburrir ni dar lecciones a nadie, pero bueno, pues ha quedado siempre, ha quedado un pozo que ha habido mucha gente ya que ha crecido con nosotros y que luego te lo dice. Joder, a mí yo cuando escuché Descondo me hice un clic en la cabeza y me va bien adaptando un poco vuestra filosofía de vida. Eso es lo que te satisface a lo largo del tiempo, que la gente te diga ese tipo de cosas. Se han reducido los mensajeros, ¿no? Porque Descondo dos tenores aquí está con los dos principales colegas acompañados en los últimos tiempos. Sí, esta formación dos tenores es una formación mucho más versátil porque somos tres. Es decir, al dejar la formación más rapera de volviendo un poco a reivindicando nuestros inicios, pues es un show que funciona, la verdad es que funciona muy bien, funciona tan bien como el otro, como el de Def habitual, pero son 90 minutos de música que no se pisa en absoluto con los temas que tocan los otros 90 minutos que toca Defcon 2 Banda, porque después de 25 años tenemos muchos temas, entonces ofrecemos ahora mismo estos dos shows, uno es un poco más para salas y festivales pequeños, Defcon 2 sigue siendo más para festivales grandes y fiestas un poco más grandes, pero este diseño de grupo también está muy pensado para ir a América, para volver a México, para volver, nos han llamado también de Bogotá, para Chile, también hay mucho interés, en fin, Argentina, porque es un formato muy fácil de mover porque somos poca gente y podemos ofrecer un espectáculo de intensidad que se ha demostrado que funciona muy bien, claro, porque el programa de América si vais nueve, son nueve billetes, claro, un grupo tan numeroso como nosotros pues a nivel de producción supone un desembolso cada vez que vamos muy complicado, los números son muy difíciles de mantener, entonces con este diseño podemos acceder hasta, vamos, a todo tipo de clubs, hasta festivales, lo que no quita que también vayamos a hacer fechas con Defcon 2 Banda, porque de México también nos han llamado a lo mejor para hacer una en junio y bueno, pues siempre que haya posibilidades vamos a estar yendo a América. Por lo pronto hay fiesta, presentación este jueves aquí en Madrid que es pública. Sí, sí, vamos a hacer una fiesta, siempre hemos mantenido cuando hemos sacado disco hemos intentado darle a todo un tono lúdico y hacer una fiesta cervecera y pues para los medios independientes, para los fans, para la gente que se quiera acercar, los amigos, en fin, entonces en este caso tenemos la suerte de que Potencial Hardcore, Fernando de Potencial nos ha cedido la tienda y bueno, pues vamos a hacer una pequeña puesta en escena allí de presentación presentación, ruegos y preguntas, firma y cerveceo el jueves en Potencial Hardcore que está en la calle Lozano 15 en Vallecas y que bueno, pues es una tienda mítica, es un templo del mundo antisistema y más combativo vinculado al espíritu vallecano que estamos muy orgullosos de poder presentar ahí este disco dos tenores o sea, es este jueves a partir de qué hora este jueves a partir de las 7 habrá presentación cara a cara con los fans preguntas habrá sobre todo una presentación que haremos pues abierta a sugerencias a preguntas a entrevistas con medios independientes y bueno, firmar discos de camisetas charlas y en fin, fotos lo que y un rollo desenfadado de compadreo de con dos dos tenores el formato es un formato tipo libro porque justamente entregas otra obra literaria anexionada al mismo mensaje de qué va este margen de maniobra que es el libro que se acompaña con el trabajo discográfico ya hemos hablado nuevos temas remasterizaciones de qué va el margen de maniobra esta nueva aportación literaria tuya primero puntualizar que siempre intentamos que los discos no sean sólo un soporte en el que vayan las canciones sino que intentamos acompañarlos de un poco más la filosofía del grupo otros elementos como han sido los manifiestos y en el caso de los libros pues es cierto que ya es el tercero que publico que va junto a un disco lo hicimos con Hipoteca Tetú lo volvemos a hacer con la biografía de Def en la caja de 20 años y lo volvemos a hacer ahora porque nos interesa que cada desembarco discográfico de Def se conciba como el asalto como un asalto en el que hay más frentes de batalla en este caso está el disco está el literario está el cinematográfico con el proyecto que apuntamos también aquí de película con Dani Moreno una película independiente muy gore que se llama que bueno y muy apocalíptica posapocalíptica perdón que se llama Brutal Doctor vosotros dos de actores principales sí de actores secundarios no principales secundarios pero sí que vamos a salir eso lo hemos exigido le hemos hecho la banda sonora una canción que va incluida en este disco Dani Moreno es el director Dani Moreno es el director es un director catalán independiente que ya ha sido premiado en Sitges en repetidas ocasiones que ha trabajado también con con Lloyd Kaufman de Troma la factoría Troma de Estados Unidos del Vengador Tóxico en fin grandes éxitos y bueno pues nosotros estamos fascinados porque bueno de alguna manera nuestros referentes cinematográficos anteriores como podéis ver Toñito Blanco falleció muy joven Alex de la Iglesia ha sido absorbido por el sistema y hace anuncios de Mercedes entonces bueno pues nos arropamos ahora mismo encantados y segura no digamos nada y segura bueno pues es una Starlet de la caspa Brutal Doctor se llama la película ¿la estrenáis este año entonces? La intención es estrenarla la intención es estrenarla en Sitges está acordado estrenarla en Sitges de otoño de otoño del 2015 ¿está en proceso de montaje? No, todavía no está rodándose y bastante a cachitos pero bueno el cine independiente es así Un film de Dani Moreno Brutal Doctor Apocalypse was not the end o sea todavía queda más es una es una película pues muy en la onda de rescate en Nueva York 1995 Mad Max pero en cutre digamos de alguna manera ¿y el papel vuestro? Pues el papel nuestro es un par de cafres drogadictos que matan gente básicamente ¿y banda sonora también? Y la banda sonora pues bueno sí, la hemos hecho le hemos obligado a que nos meta de banda sonora y que le hemos obligado a que nos meta de actores ¿temas viejos o temas exclusivos para la película? No, no hemos hecho un tema exclusivo para la película para apoyarla y promocionarla claro por supuesto en el caso de la novela novela, novela, novela ahí Mariano tiene algo que preguntar ¿no? porque el César siempre ¿esta ya es la cuarta o...? Esta es la tercera novela de ficción pero es el quinto libro que escribo y la si vamos la cuarta perdón la tercera novela de ficción Mariano decías que tienes una pregunta encantadísima bueno vamos a ver yo el novelista es un personaje dentro del mundo de la creación que admiro enormemente porque es capaz de crear un universo o quizá mejor más que de crear de desvelar todo un universo entonces en tu caso ¿cómo es el proceso creativo? pero yo cuando hablo con novelistas me llama mucho la atención el hecho de que ninguno tiene un parámetro igual Jordi Sierra y Fabra escriben unas novelas con las cuales tiene un proceso creativo alucinante pero que no tiene nada que ver con otros que yo he conocido y no coincidís nunca en ese aspecto ¿no? ¿cuál es tu forma tu modus operandi para crear una novela? Pues mi modus operandi es que se me ocurren muchas historias y muchos puntos de vista que no puedo reflejar a través de mi principal canal de exposición creativa que es el grupo entonces de alguna manera voy hilando inquietudes que tengo transmitir y creando personajes que puedan transmitirlas sin tener que ser yo el que dé la cara cosa que es muy cómoda para mí porque puedo ofrecer puntos de vista mucho más radicales mucho más bestias mucho más cuestionables mucho más irreverentes mucho más políticamente incorrectos puedo pasarme tres pueblos y no soy yo el que lo dice no soy yo el que dice las cosas que es más salida de tono sino que son personajes te permite crear universos a tu antojo los cuales puedes ir ventilando un montón de inquietudes internas que puedes tener como persona y que a lo mejor no ves otra manera de reflejar en mi caso con la música tengo límites bastantes límites en el caso de la literatura me permite muchísima más libertad y abrirme y exponerme mucho más desnudarme muchísimo más como persona pero hay una interrelación por cuanto que el disco va unido a la novela por supuesto y yo creo que se nota muchísimo es decir la novela de César Stoverry conecta mucho con lo que es la filosofía con lo que es todas las letras que he escrito durante tantos años pero yo creo que en muchos casos van más allá y ofrecen ofrecen más a mí me dejan muy limpio por dentro me siento es como que expulsas ahí es como una limpieza de colon y en tu caso a la hora de organizar todo lo que es el monstruo de la novela el armazón la novela está escrita en tu cabeza antes de llegar al papel o el final siempre queda abierto hay una mezcla yo creo que partes de unas pautas que empiezas a plaspar en el papel papel perdón ya no en la pantalla pero sí es cierto que la novela se va construyendo a sí misma conforme la escribes yo creo que puedes tener una idea de un personaje puedes tener una idea de un hilo argumental incluso de dos a mí me gusta mucho establecer dos dos historias que vayan entrelazándose y que luego tengan una conexión en fin todo eso puede ser una idea que tienes pero la novela nace escribiéndola escribiéndola descubres aspectos del personaje solo se va creando a sí mismo se te va descubriendo delante tú flipas con lo que escribes yo de hecho con esta novela me hace mucha gracia porque al final lloro mucho cuando lo leo y me lo vuelvo a leer y vuelvo a llorar mucho y me hace mucha gracia porque lo he escrito yo y digo ¿y esto? en fin estoy ya con la edad me estoy volviendo un moña bueno volvemos al disco Warner lo lanza lo nuevo con dos dos tenores obra casi conceptual por cuanto miran el viejo armario nuevo la novela todo ese mundo poderoso y fantástico vuestro sobre todo por las aportaciones también literarias estudiar este es otro de los New Song porque ponéis aquí en muy anglo Dubin 2014 Remix New Song la puta medida o cual pues bueno en este disco también ha participado creativamente otra gente buenos amigos como Bulbul que fue un batería el batería que metió que tocó en el disco armas para el pueblo que luego nos dejó pero que seguimos siendo muy colegas y que ha tenido una brillantísima carrera artística independiente y que ha compuesto este tema entonces bueno ha sido una invitación que le hemos hecho y lo ha hablado es cuelga y espabila bien pues otros temas son típicos de las autorías y las titulaciones vuestras pánico a una muerte ridícula basta de nacimientos los móviles siguen sonando eso es un sampler ¿no? eso es un sampler los discursos de Lenin están mal traducidos está buenísima también esa es una que le gusta mucho a Putin ahora mismo en Ucrania la están oyendo mogollón bueno el clásico hipotecate tú brutal doctor que es la banda sonora se gana o se pierde la cotorra criolla Edipo Rey bueno este que vamos a escuchar es con el viejo batería en esa sí con Bulbul Bulbul que es un amigo entrañable y un gran creador lo nuevo de Descondos en mariscalrock.com radio para todo el planeta está filmando Aitor esto se verá también en nuestra televisión mundial explota la FM con este poder en internet en la nube Descondos presentando los nuevos cortes de este Descondos dos tenores hay una fiesta zafarrancho presentación de su nuevo disco dos tenores a la venta el 3 de marzo desde el 3 de marzo y la convocatoria es esta Podemos jueves 5 de marzo este jueves a las 7 de la tarde en Potencia al Hardcore calle Lozano 15 Vallecas en el corazón subversivo de un barrio que nunca se arrodilló ahí estaremos con los tenores retorno al espíritu y enfoque musical de su etapa más rapera dos tenores a la venta este 3 de marzo un pack CD libro con la nueva novela de César Strober titulada Margen de maniobra todo un lujazo que se puede robar en el corte inglés hombre ahora que ha muerto Isidoro se puede robar con más facilidad Isidoro vigilaba era el gran prócer de la patria junto con Botín el país mejora César o crees que con esta hornada de gente que ha crecido escuchando vuestros alegatos subversivos como Pablo Iglesias el país puede cambiar hombre yo creo que hay que tener un mensaje de esperanza ante todo yo creo que es buena todas las convulsiones son buenas de todas las crisis sale algo bueno y cuando algo antiguo cae nace algo nuevo con más poder yo creo que en España hacía falta un revulsivo que limpie todo ese cenagal sobre el que se construyó una democracia pues falsa una democracia vigilada por unos poderes fácticos y creo que el pueblo español tiene derecho a una democracia limpia sin corrupción y que dé esperanza a la gente esperanzas de vida y esperanzas de progreso y que se puedan tener hijos normalmente y que no solo haya viejos muy bien hay un vídeo que es del tema habrá que morirse más esto que es bueno el vídeo es un videoclip que nos ha hecho casualmente este fantástico director Dani Moreno que por cierto nos hemos acordado también del fancine Amazing Monsters que es un fancine mítico gore que también hace Dani Moreno este vídeo lo ha hecho él en un tiempo récord en una semana y bueno pues es un vídeo muy muy bueno que es el cuarto que hacemos con él y bueno lo siguiente que queremos hacer es lo de la película que haya comentado hace un rato el brutal doctor se puede ver en www.dezcondos.com y también próximamente en nuestra web de este primer vídeo de este trabajo nuevo de Dezcondos en mariscalrock.com dame algunas fechas de conciertos festivales tenéis ya cerrado pues bueno tenemos cerrado de momento unas presentaciones que vamos a hacer el 19 de marzo empezamos la gira en Burgos precisamente en el Museo de la Evolución del Hombre cosa que está muy bien porque para cantar habrá que morirse más que mejor que el Museo de la Evolución del Hombre el 20 vamos a hacer un showcase una presentación en FNAC de Callao el 21 concierto en Comillas en Santander en Cantabria el 27 en Córdoba el 28 en Toledo el 2 de mayo en Girona el 3 en Viñarrock pero ya será con Dezcondos Banda y a partir de ahí vamos combinando las fechas de Dezcondos Banda con Dezcondos Tenores con Los Tenores en América hay propuestas también para Dezbanda digamos que habrá fechas yo imagino que para ambas formaciones de hecho también podemos ir todos hacer dos fechas con banda quedarnos unos allí y luego seguir con dos tenores eso es lo que nos propicia esta nueva formación AMV Agrupación de Mujeres Violentas este es uno de los temas el quinto corte esto de que va bueno es un tema emblemático Dezcondos uno de los primeros temas de corte feminista que han hecho los grupos de rock españoles cosa de la que estamos muy orgullosos y bueno en este caso está revisitado por el remix el remix por Marcos Indub Indab perdón voy a pronunciarlo bien Marcos Indab que es un DJ que trabaja mucho por Europa que está en la vanguardia del mundo del DJ y en este tema colabora la gran rapera García Conceta que es una una rapera además que va mucho a México está trabajando mucho colaborando con raperos mexicanos y que se brindó a rapear en esta canción cosa que nos llena de orgullo porque la ha hecho muy bien ha quedado un temazo creo que no ha perdido actualidad sino que la ha ganado con estas colaboraciones de García Conceta y de Marcos Indab ¿presentación en capitales grandes o Madrid tenéis ya fecha? Madrid lo vamos a hacer es la presentación más importante a corto plazo en la sala Penélope el 11 de abril ya cerrado sí, ya cerrado ya están vendiendo las entradas va muy bien y bueno, vamos a montar un gran pollo en, repito Madrid, 11 de abril Sala Penélope ¿algunos de los invitados del disco? sí, vamos a intentar que haya colaboraciones también probablemente venga la gente de DREMEN que precisamente también ellos han colaborado revisitando el tema de Pánico una muerte ridícula y que también ellos aprovecho para lanzar la noticia que ellos también publicaron un disco ayer que se llama Day 2 que es un grupazo y probablemente también vengan a colaborar con García Conceta también a ver si se baja de Bilo a Grand Sun en fin queremos hacer una fiesta con todos los amigos que han colaborado bueno César un placer enorme vamos a terminar con uno de los clásicos reactualizados en este DECON 2 dos tenores el nuevo plástico de la banda rapera metalera de nuestro centro y recordar que este jueves Zafarrancho fiesta Zafarrancho de presentación del material en el potencial hardcore de la calle Luceno 15 en Vallecas a partir de las 7 de la tarde fiestón enorme compartiendo con la banda firmando discos chupeteando algo y en un lugar mítico además sí, sí, sí este jueves va a armarse buena en potencial hardcore y bueno vamos a estar ahí rodeados de amigos de fans de gente de periodistas de gente que le interesa el universo DEF gracias también gracias a Fernando de Potencia que nos permite hacerlo en su tienda permite que destrocéis la tienda efectivamente y robemos discos bien en tu no, menó a los colegas no, porque pone las carátulas vacías que ya lo he intentado pone trampas en tu faceta de actor para Brutal Doctor la película que se viene filmada por Dani Moreno has de Dijoki en mariscalrock.com presentando este clásico de tu propia formación en tu faceta de auténtico ¿qué tema vamos a pinchar? pues bueno para despedirnos si os parece podemos antes has mencionado agrupación de mujeres violentas revisitado bien que yo creo que es un tema que ha quedado muy bien pero yo te quiero en la faceta de Dijoki convencedor al que nos está escuchando de que si no se compran este disco son gente muerta son alienígena ya lo ha dicho todo el genial mariscal yo te quiero en tu faceta yo te voy a dar el platillazo y convence a los millones que tenemos en Latinoamérica en el planeta con la cámara de Aitor de testigo de que este es el mejor disco o la mejor compra discográfica que pueden hacer este mes de marzo abril y también mayo a la de Juan ¿te quieres meter en el papel de actor o prefieres un receso? lo intentaré intentaré ganarme un Oscar con esta pequeña invitación si vas ya actorizando actorizando Mariano ¿quieres alguna cosa más o ya pedimos a César? simplemente desearle que siga con esa energía siempre que siga con esa creatividad y sobre todo con ese buen humor porque hay una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho de 10 con 2 por supuesto efectivamente esa combatividad esa crítica esa protesta pero dice el poder siempre que lo que peor lleva lo que peor soporta es precisamente la ironía es precisamente lo decía Quevedo por ejemplo que lo que el poder nunca soporta peor es precisamente que se metan con él que lo ridiculicen y vosotros sabéis ridiculizar muy bien al poder de hecho eso es uno de los rasgos principales que nos identifican que nunca hemos querido perder pero de hecho esto conecta muy bien con la tragedia de Charlie Hebdo que ya nosotros en el disco de España es idiota hicimos una canción en homenaje a Charlie Hebdo y a Lars Vilks que se llamaba las caricaturas de Lars Vilks que lo han vuelto a intentar matar la libertad de expresión y el humor y el derecho hay que defender los derechos de protesta del bufón que es lo que somos nosotros bien pues en mariscalrock.com debuta D-Jockey César Strawberry en su faceta actoral próximamente en esta película Brutal Doctor del cineasta Dani Moreno Brutal Doctor Gracias por ver el video.